San, San, San Fernando San, San, San Fernando Con mi canto original Como de la tierra mía Yo te brindo mi alegría Para que puedas bailar San, San, San Fernando San, San, San Fernando Que viva Lucho Bermúdez Y su música tan bella La que toca bien sabroso Ah, oh caracol orquesta